Como Puma, se llevaron ante unos chavalos que vienen creciendo y que se ponen a prueba, pero esta vez ustedes le ganaron. Sí, el equipo es un equipo joven que lo estamos entrenando prácticamente desde el inicio de año. Es un equipo que nos va a representar en la Copa Trophy el año que viene, en lo que es el género masculino. Nosotros creemos que es importante que ellos se llenen de la experiencia que obtienen en cada momento en la cancha. Y con nosotros también. A pesar de que nosotros les ganamos, sin embargo, ellos son unos muchachos totalmente, como lo dijiste, el futuro del balonmano de este país. ¿La experiencia fue lo que les sacó el flote, no? Así es, la experiencia, la experiencia. No caímos en el juego de ellos, sino jugar al ritmo de nosotros, un ritmo más pausado. Un equipo con, digamos, un ritmo con fortaleza, pero y no imponerla a la velocidad, que es la base que tienen ellos, sino imponer el ritmo de nosotros como equipo. ¿Llena de satisfacción este título para ustedes, no? Cerrar este año con este trofeo. Así mismo es, llena de satisfacción sobre todo porque nosotros éramos el equipo que íbamos quedando en etapa regular en cuarto lugar. O sea, éramos el equipo prácticamente, llamemos así, los candidatos número uno a quedar descalificados. Pero los muchachos, pues, se llenaron de coraje sobre todo y logramos sacar el partido. ¿Qué tanto se disfruta todavía en este partido? En este partido se disfruta bastante, creo yo. Mucho. Demasiado. Javier, fue un triunfo en equipo, ¿no? Que se logró, pero, sin embargo, tal vez hay un jugador que haya sobresalido en este partido final para ustedes. Sí, fue un triunfo en equipo, pero yo, increíble. Pues, yo sigo pensando de que el extremo izquierdo de nosotros, William Calderón, que igual tiene 49 años, lleva para los 50, viene y te mete 6 goles, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que para nosotros sí fue fundamental. También Ahmed, pues, digamos, en el pivote, hace una gran fortaleza, que eso es importante también. ¿Queda para enero definir los campeones definitivos de este campeonato? Ah, sí, el masculino se va a definir porque ya en el caso del femenino, el equipo Fénix salió campeón en los dos eventos.